Ayer te vi pasar con él en el brazo Y sin que no notaras, te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me vinculas Después que me juraste que no lo querías Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si hay de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué, dime por qué me has engañado? He sido lo que tú has querido, yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido me das tan mal pago? Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si hay de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si hay de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No vale la pena